Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy yo soy Zambiar de los SESMEN. Por supuesto que sí, esperando que todos en casa estén súper bien y comiencen pues a agarrar del pescuezo aquellos que están en casa y que no quieren ir a comprar, ¿no? Aquellos que están en casa y que dicen ¡Levántate que tienes que ir al colegio! Aunque ya nadie va al colegio en este tiempo de bicho nadie va al colegio, todos están en casa y se levantan los hijos todos con las legañas, así todos cansados y la mamá está con el agarrándose, agarrándose de acá para comenzar a decirle al hijo ¡Levántate que tienes que estudiar! Y el hijo está así ya ¡Oh! Y no quieren poner la cámara, ¿no? No quieren poner la can porque no se han lavado la cara, porque no están durmiendo, así están ¡Ay! No lo permitan, no lo permitan, comiencen a decirle a aquella criatura vaya usted al baño, levántelo temprano, que comiencen a hacer sus cosas y desde acá Rodolfo del Prado le comienza a llamar la atención a pues aquellos niños que están viendo este episodio con sus mamás sentados allí y pobre de ti que no estés haciendo caso a tu mamá y que no te estés levantando temprano a estudiar por favor madres, comiencen a escribirme y díganme mi hijo no quiere hacer caso y denme su nombre para yo llamarle la atención desde esta plataforma, por supuesto que sí y los nervios que cuando hablo yo me comienza a picar mi narichita pero el día de hoy pues quiero invitarle a todas aquellas personas que entran a esta plataforma por primera vez a suscribirse a mi canal, accionando la campanita y comenzando a dar un like de esa manera ya sabemos que no se pierde el programa por otro lado agradecer a mi público maravilloso que siempre está tratando de apoyarme y pronto pondré un número de cuenta aquí en mi plataforma para que aquellas personas que quieren colaborar y quieran hacer sus donativos lo puedan hacer a Rodolfo del Prado y con mucho cariño obviamente yo lo voy a recibir empezando el día de hoy en esta mañana calurosa aquí en la ciudad capital yo con el ventilador prácticamente prendido les doy la bienvenida a todos ustedes para tratar de desmenuzar un poquito de lo que sucede en el planeta tierra por supuesto que sí, wow y todos dicen, a ver yo digo wow y todos dicen igual ya wow y todos en su casa, wow ah, santo Dios el día de hoy es martes, ¿no? martes, con tal que no sea martes 13, todo estamos bien el día vamos a hablar de las declaraciones que ha hecho nuestra querida Alejandra Guzmán ¿no? y todos sabemos que Alejandra Guzmán ha tenido una vida llena de excesos y de cosas que han dejado mucho que desear a lo largo de su carrera y de su vida los problemas que tuvo en algún momento su madre Silvia Pinal con aquel hombre abusivo según lo que manifiesta Silvia Pinal en algún momento dentro de alguna plataforma diciendo que la violencia y la zagualtería y todas esas cosas estaban allí era algo de todos los días, ¿no? por eso entendemos que Alejandra Guzmán pues haya terminado siendo una víctima de los hechos de los padres y todos nosotros veíamos a Silvia Pinal, ¿no? casos de la vida real decía uy, qué terrible por supuesto ella hacía casos de la vida real y ella en su casa estaba viviendo o vivió en algún momento un infierno con su marido con su ex marido, ¿no? que yo cuando comencé a ver la historia de Silvia Pinal que siempre la hemos considerado una diva y una de las mejores uno de los mejores talentos mexicanos que es de la que ya no hay juntamente con Verónica Castro y todo lo demás, ¿no? son artistas que están allí y que poco a poco los años ya van desapareciéndolos también, ¿no? porque es parte de la vida naces, creces, te reproduces y también mueres no es que está como en los Gremlins, ¿no? que tiene un poco de agua y sale como todo a ver Alejandra Guzmán le manda un mensaje de madre a Frida Sofía ¿qué habrá dicho Frida Sofía todo esto? es la pregunta o qué irá a decir, ¿no? el día de ayer Alejandra Guzmán entre lágrimas habló con respecto al tema de Frida sabemos que Alejandra Guzmán se ha vuelto siempre ha sido actriz también, ¿no? y está en una serie ahorita ¿será que estás actuando, querida? ¿será realmente tu corazón contricto y humillado de una madre que necesita aquella hija? ¿o será que el amor que llegó a tu vida con un hombre de 60 años de edad ha comenzado a hacerte ver? porque si yo digo si es un buen hombre te ha dicho mira Alejandra tú tienes una hija mal que bien mal que mal es una hija y tú debes comenzar a recuperar el amor de aquella hija que has perdido y si ha hecho eso ese hombre déjame decirte mis respetos has encontrado un hombre que realmente te ama porque un hombre que le dice a una mujer que está totalmente equivocada y le dice que debe recuperar a su hija es porque realmente ese hombre te ama tanta laraca para venir a decir la palabra pero si son Rodolfo del Prado pues pero bueno a ver en aquella entrevista Alejandra Guzmán aseguró que está pasando una fase de búsqueda una fase de estabilidad y se apoya en el uso de antidepresivos una mujer que siempre hemos visto guerrera cantando mostrando un temperamento como es ¿no? nadie sabe lo de nadie la verdad a veces nosotros vemos acá lo ven a Rodolfo del Prado así ay sí que no sé qué y de repente ¡ah! está así ¡ah! ¡papá! y está recontra depresivo y está tomando acá ¡ay! perdón está tomando sus antidepresivos pero pero mi público esto no es estevia así que no va a decir el público después ¡ay Rodolfo! ¿qué estás haciendo? ¿no? no entonces ella está tomando antidepresivos tan fuerte puede ser su vida de esta mujer llena de excesos que comienza a tomar antidepresivos para sentirse totalmente bien ¡qué pena! Alejandra ¡qué pena! pero sigamos por supuesto recordemos desde que se destapó en el 2019 el distanciamiento de Alejandra con Frida con Frida Sofía que le hizo fuertes reclamos y acusaciones por descuidos en sus años de infancia y vivir una niñez totalmente traumática ¿qué es lo que tuvo que haber pasado esta jovencita hermosa por cierto y muy sensual y déjame decirte Alejandra ella también heredó cantar ¡ay! porque tiene una buena voz ella ¿no? por supuesto por algo es la hija de la grande Alejandra Guzmán desde acá yo admiro a Alejandra Guzmán admiro admiro a ella como cantante pero no admiro lo que ha hecho a lo largo de toda su vida entonces estoy esperando la música que comience comience la música bueno así se demoró tiene una pausa sigamos en el 2020 se recrudeció todo el problema con Frida Sofía y ella sacó a relucir muchos aspectos como adicciones y responsabilidades de parte de Alejandra Guzmán esto hizo que la relación prácticamente se quebrara esto hizo que en algún momento hasta el mismo padre de Alejandra Guzmán saliera a comparar a Frida Sofía con Dana Paola no con Dana Paola fue fue con la la es de Nodal con ella Belinda diciendo que con Belinda se podía sentar y podía cantar y en vez de tratar de apaciguar las tensiones familiares las empeoró por supuesto las empeoró porque obviamente no hay comparación de la hija de Alejandra Guzmán hasta donde yo tengo entendido la hija de Alejandra Guzmán no se ha hecho tantas cirugías como la otra se ha transportado el otro la Belinda no es Belinda como realmente pensaríamos acá ha hecho una transformación una mutación pero la comparó en algún momento a su nieta con ella con Belinda Alejandra Guzmán habló del distanciamiento que ellas habían tenido que en algún momento podría llegar a su fin ya que Alejandra le mandó un mensaje conmovedor a su hija a quien no ha visto por más de dos años y yo creo desde acá que cuando una mujer comienza a tocar fondo cuando una mujer comienza a recordar y también comienza a madurar ¿no? porque hay personas hay mujeres que fueron madres y que no tenían de repente la madurez suficiente y comenzaron a hacer una serie de locuras pero conforme van pasando los años también van aprendiendo un poco un poco y se van dando cuenta que cometieron errores y si Alejandra Guzmán lo cometió y realmente es sincera sincero su arrepentimiento tiene todo el derecho hay algo que tenemos que arrecatar aquí y que tenemos que comenzarlo a valorar que Alejandra Guzmán lo hizo públicamente y públicamente habló del tema ¿no? prácticamente pues bajando la cabeza y eso es algo que tenemos que reconocer de Alejandra Guzmán o habrá estado drogada de repente ¿no? está así yo estoy arrepentida de repente conociéndola a Alejandra ay peligrosa pero no yo la vi realmente yo la vi como que ella había sentido la ausencia de su hija esperemos que la verdad sea así ella en algún momento de toda la entrevista que estuvo me parece a mí que estuvo justificando a su hija diciendo que es típico de la edad en la cual ella está viviendo que es muy difícil pero yo me pregunto desde acá ¿cuántos años tiene Frida Sofía? Frida Sofía tiene 28 años de edad y la edad difícil y todos lo sabemos acá porque todos hemos pasado por ello la edad difícil de un joven o de una persona madura es la adolescencia comenzamos a entrar a la edad difícil a los 12, 13, 14, 15, 16 hasta los 20 años se podría decir y después de allí para adelante comenzamos a madurar a cambiar para que Frida Sofía no haya podido madurar no haya podido cambiar no haya podido sentarse y comenzar a tener otra perspectiva de la vida totalmente distinta porque esa chica hasta donde yo tengo entendido anda en Miami sola sin amigos porque los amigos solamente se acercan porque es la hija de Alejandra Guzmán una chica que anda en su departamento que en ese tiempo de pandemia le pudo haber pasado cualquier cosa y que nadie se conmovió con respecto a ese tema y que ella como mamá debió haberse conmovido hace mucho tiempo pero nunca es tarde para tratar de comenzar a enmendar lo que has borrado con el codo y con la mano también o sea lo que hizo con la mano pero yo lo hizo con la dos cosas lo borró con el codo pero para mí hizo las dos cosas al final Alejandra Guzmán termina justificándola a ella por supuesto como no la va a terminar justificando porque no quiero ni siquiera pensar que cosa tuvo que haber vivido esta muchacha para que ella actúe de esta manera no todos tenemos la facilidad y la facultad de comenzar a madurar como quisieran algunas personas que ella lo hiciera el daño no lo sabemos puede ser un daño irreparable no sabemos qué cosa fue lo que pasó ella siempre ha amenazado con contarlo pero no lo ha hecho eso denota de parte de ella que todavía ama a su mamá a pesar de sus errores y cuando alguien ha querido a su mamá coger de ton mongolaza como el Larry Ramos ella ha salido a defender a su madre bueno a defender su herencia porque es la única heredera bueno lo que me llamó muchísimo la atención es que Alejandra Guzmán terminó diciendo algún día estará estaremos frente a frente y solucionaremos todos los problemas que ellas han tenido ¿no? y algo que también dijo qué bonito esta parte esta parte fue la que más me conmovió de todo lo que ella habló sus lágrimas no sé si habrán sido lágrimas de cocodrilo ¿qué piensan ustedes allí? ¿fueron lágrimas realmente de cocodrilo? ¿o ustedes que son mamás pueden leer el corazón de alguien o fueron sinceras? desde acá sinceramente yo les digo que fueron mitad y mitad claro pues que le cuesta agarrar un avión tocarle la puerta y decirle hija estoy acá ¿no? he venido a verte plata es lo que tiene o sea así sea un par de dólares pero tiene dijo ella necesito de ella la amo es mi sangre mi vida qué bonito esa parte me gustó ¿no? sangre de mi sangre y siempre estaré aquí y le voy a esperar ay ahí sí la la ca mamacita qué cosa vas a esperar ya se ha dado el primer paso que creo que es el paso más importante lo que tienes que hacer es coger un avión ya dijiste esto ya te escuchó anda allá tocale la puerta a su departamento de Miami dile hija estoy aquí ábreme la puerta y tú Frida que estás ahí anda al baño y a la refrigeradora llena un balde con agua con hielo y tíraselo y de esa manera se ha solucionado el problema nunca más te vas a ir a buscar y tú tampoco mentira ay Frida mi amor tú sabes que tienes todo mi apoyo desde acá desde esta plataforma de Rodolfo del Prado ¿no? y que siempre cuando ha habido algo he salido a defenderte y avalarte porque considero que has sufrido mucho no necesitas decirlo para yo entenderlo o captarlo ¿sabes? porque lo puedo sentir de repente otras personas dirán no, esta loco ¿qué siento? este pobrecito infeliz no sabe nada sí, por supuesto soy un hombre muy experimentado en la vida así que déjeme decirle que yo sí siento su dolor de esa muchacha y la que tiene que ir corriendo allí y no esperar que Frida vaya es ella ¿por qué? el orgullo digo yo entre padres e hijos no debe existir el orgullo así que quiero dejar mi mensaje acá para todos los padres si te has peleado con tu mamá si te has peleado con tu hija ¿no? que el orgullo de una de las dos partes sea quien sea haya cometido el error se olvide vayan toquen la puerta y dile quiero conversar contigo y si te tiran la puerta nunca más vuelvan tira que quede en ella ¿no? si tú llegas y te tiran la puerta bueno yo ahí detrás de la puerta yo vine aquí a conversar contigo te quiero pedir perdón si te ofendí te lastimé y me retiro porque ya cumplí lo que tenía que hacer que Dios te bendiga y te vas eso ayuda a comenzar a romper las ataduras del corazón eso hace de que tú te sientas libre y que tu lado espiritual comience a crecer de tal manera que nada lo comience a entorbiar y cuando tú rompes las ataduras te sientes bien contigo mismo creces espiritualmente tu salud comienza a mejorar y hace que te sientas mejor Alejandra Guzmán no esperes que Frida Sofía vaya a buscarte anda tú a buscarla a ella y dile lo que has dicho en los medios de comunicación dile que la amas dile que la quieres dile que no puedes vivir sin ella y que ella es prácticamente el amor de tu vida los maridos se van los hijos se quedan Juanita Prado con un mensaje a la conciencia escuchándolo de lunes a domingo a las mismas horas comenzamos a cambiar el todo de la información claro que sí ay con la música hoy sí yupi hoy día martes vamos a comenzar a mandarles saludos al público maravilloso que está dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado que siempre viene a narrarte las noticias de una manera totalmente distinta y comenzamos a mandar saludos el día de hoy vamos a mandar saludos a mis seguidoras quiero mandarle un saludo súper especial a María Gutiérrez por supuesto que sí también quiero mandarle un saludo a Norma Mata por supuesto Normita te mando un beso y a la isla del encanto Puerto Rico quiero mandar un saludo súper especial a Yadira Vera mi Yadira Vera de Puerto Rico comienza a contarme qué pasa en la isla del encanto por favor necesito saber la verdad mándamelo por Instagram como Rodo del Prado también y tú sabes a lo que me refiero mi Yadira por supuesto también quiero saludar en un saludo súper especial a Nema Villarán Nema Villarán te manda un beso grandísimo desde esta plataforma y también a Rosa Lucena oh que rico me suena a la cena hay un producto de crema de mayonesa mostaza a la cena y de ketchup que rico también quiero mandar un saludo súper especial a Lucy Rodríguez y con ella me despido mi querida Lucy Rodríguez diciéndole al público maravilloso que me ve en esta plataforma y que me quiere diciéndole lo siguiente toma stevia para que no engordes y también toma agua mineral cielo porque la belleza también está en lo interior y Rodolfo del Prado le termina diciendo a sus seguidores recuerden que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo del rey le mando un beso a todos grandísimo recordando que los quiero y los amo bye bye más tarde otro programa chao chao Gracias.